ustedes saben yo tengo un pequeñito problema con tiktok pero sí creo que este vídeo va a terminar siendo una saga pero les voy a decir algo yo había desinstalado tiktok y ahora por desgracia tuve que volver a meterme en el infierno sincero ha llegado a mis estimados está mal con un nuevo vídeo para el canal comencemos me he proponido dejar de tomar como dice agarrame todo esto hermano yo le voy a decir algo a todos ustedes la verdad con todo el corazón de mi alma yo no me considero a mí mismo un robin williams o alguien de la copia de la comedia pero déjame decirte que las mujeres no dan risa me llamaron de colombia no no pero que todo tengo una pregunta muy seria con texto porque carajo siempre manda a la mujer más encurada mejor dicho vamos a hacer una búsqueda porque sigo así seguramente me van a terminar sin una restricción horrible en este punto vídeo no sé por qué este tipo de vídeos se hacen tan populares porque creenme en la vida real no pasaría algo así de man tenís más cadenas que pelo y eso es mucho decir pero claro este es un contenido actuado así que lo que en realidad da cringe es cuando están hechos de manera seria este actuado y te lo perdono que sigue dando poquito de eso sí y 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 Tiki tiki tika 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 9 rata tika HAHAHHAH Mini Smart Phone Flip Phone Tablet Notebook Smart HAHAHAHHAHAH Admit it, Benson! No! You're not cool! How about now, Benson? AAAH! Give me a you, papa! Que velliza Yo tambien Malditos ne- My life, my rules My style My attitude You love me Only me This year But don't believe me My life, my rules Adoro, sinceramente adoro Este tipo de videos weon Este tipo de videos son los mejores Quiero mucho top No se si es de arabia, la india, no se Pero los adoro No 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 Hoy tenemos uno Esta no es la weona que estaba obsesionada con el rubio Osea, yo me acuerdo que El rubio es el embarazor, no se si me estoy confundiendo No lo voy a ver Porque el contacto es triste de ese tipo Y No Es So Jajajajajajajajaj csak Se Por favor yengi llame a un exorcista, esta mierda está posida por el diablo 1, 2, 3, Nya, Arigató Nya, 1, 2, 3, Nya, Arigató Nya, 1, 2 Pregunta seria es si en realidad este tipo de personas lo hacen a propósito Porque si es verdad, que crack, porque yo no me atrevo Mira, yo mayormente puedo llegar a dar mucha penaje en los videos Pero prácticamente esto más que una crítica es Wait a minute, who are you? Ok Hola Mi nombre es Kira Yoshikage Nenle 33歳 Mi casa es de Moriocho, Hoktobu, en el barco de Bessau Chitae De gracia, un tacón y marico Ella medió 1,50 m y ahora mide 2,70 m Marico del TikTok Menos X ofrerico Yo creo que el sentido de la vida Es algo que hemos inventado nosotros porque como humanos, con razón a mi No sé, es un sentimiento tan raro Créeme, yo me vi el video de la licuadora humana Yo mucho debe saber de lo que estoy hablando Y este tipo de videos, no sé, no, no Nunca le vi la, no entiendo a la gente que en realidad le gusta ver gente comiendo con un micrófono Y dice No entiendo a la gente que le gusta esa mamada, la verdad Yo puedo hacer eso, estoy perdiendo plata Ah, perdón Para hacer esa cosa necesitas una cosa importante Comida ¿Y de qué país soy? Venezuela 3 razones por la que no sería una buena waifu Número 1 Soy chica Número 2 Yo uso muchos gestos de manos Y número 3 Yo probablemente estaré tan busy Watching anime This is for my male audience Only This right here Is an ice candy can Watch this Try not to laugh challenge Ah, trata de no reír Chao Yo tenía un revólver por ahí, marico Lo voy a usar Conmigo mismo Yo no puedo Les voy a dejar un pequeñito mensaje Que es que por favor Cuando vayan a hacer uno de este tipo de videos Piénselo dos veces Que van a quedar con una mala imagen Ante las personas que lo están viendo Ante las personas que incluso lo siguen Porque la verdad Este tipo de videos No sé Yo sé que por el gusto Los colores Pero marico Hay una línea De que hasta Las personas que le llegan a dar risa A un estilo de comedia peculiar Les llegue a causar otro sentimiento Que no es agradable No es cómico No es algo No Y eso lo sé Yo como creador de contenido Y muchos youtubers Lo sabemos Que hay una línea delgada Entre la comedia Y el cringe Pero es una línea Tan delgada De el tamaño Del grosor Mejor dicho Una línea del grosor De un cabello Y muy delgado Muy Muy delgado Pero bueno Eso es todo lo que quería decirles Uy Perdón por no haber subido videos Bla 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 Mira tan bonito El pato Donald Tú estás me escuchando No se leave tú Pocando No se leave tú No se sostiene ¡Gracias!